¿Qué dice la peñita? ¿Cómo estamos? Por aquí por Valencia, nublados, pero está saliendo el sol Con este tema, chavales Nuevo temita de lo que debía ser el nuevo disco de Sticky, ¿no? Sí, o sea, segundo tema, con bastante poca distancia respecto a la anterior Macumba gordo me flipa totalmente, ¿eh? Yo no le he dado un play, la verdad Sabía que me iba a gustar, a la cuarta o quinta escucha me iba a flipar Sí, yo es que estoy poco escuchador, en general Sí, yo bastante, ¿eh? Le coge la afición, chavales, a limpiar con el altavoz Es como algo que diría... Terapéutico, ¿no? Limpiar la casa, ¿sabes? Dice, pero con la música la verdad es que me animo Cuando acabemos este tema me vas a decir que parte de la casa te ves limpiando, ¿sabes? Vale, venga Rue el váter Vale, vale, vale Ahora un poco más en serio, Sticky, Sol, Fiji, Macintosh No lo conocemos No tenemos el placer No sé si es productor o cantante Sale en el disco del Tarchi nuevo también Que por cierto, escuchadlo, está muy guapo Se va a colar en el 10 alguno seguramente Y vamos para allí Yo lo que he escuchado O sea, el adelanto que hizo con lo de la lava y tal Era este tema Es este, claro Yo pensaba que iba a ser Macumba Y Macumba no fue Y es este, así que... Mami, tú brillas como el sol Vamos En el primer comentario Tú crees que esto estará pintado a mano Porque parece como... O alguna IA y todo, ¿eh? Carioca y todo, ¿no? No sé El beat me recuerda como algo apocalíptico, gordo En plan que se está cayendo el sol de verdad, ¿sabes? Está muy bonito, ¿eh? Me gusta Ojalá que el sol se caiga y lo llene de la lava Tu cula encima me baila y a mí se le cae la baba No sé si patices buena, solo se sale en la llaga En mi lorena y relleno y estaciones me basaba Ojalá que el sol se caiga y lo llene de la lava En plan, flow, yo no saco temas tal Esta es una nueva saga O sea, confirma que se viene álbum y no es relleno O sea, el todo lo que saca es que va a ir a muerte Y está bueno Y ahora las pedajosas aventuras... Dos Dos Fuck Está guapo este tema El beat está guapísimo Sí Perdón Brutal Bien Está Mi cabeza tendrá que cartarla Ojalá que comience ya La noche más larga Mi marioneta Me da igual donde te metas Me aburre el ZZZ Guapísimo Ojalá que el sol se calle Yo no me vuelve a entrar luego Sí, sí, sí Esto está guapo, ¿eh? Pero es que el beat me roba mucha atención Sí, está francamente guapo Ojalá que comience ya La noche más larga Te convierte en mi marioneta Te hago bailar con las cuerdas Me da igual donde te metas Me aburre el ZZZZ Me estoy a la cabeza Yo solo busco pureza Mi sangre no es azul pero soy de la realiza Córico Cierra los ojos Sientes que te alejas Esa sensación es la que busca siempre Me despeja Mi corazón entre las lejas He sido una bruja vieja Es que hay sobre una sílaba o algo, ¿no? En general en todo el tema está raro Me hechizo una bruja vieja Y en la parte donde no había percusión Todavía se nota más aún, ¿sabes? Como que no está Sí, ya lo había pensado ya No caen las palabras donde tendría que caer Pero es que... O sea, lo hace aposta seguro A mí a veces me mola A veces me raya Pero... Sticky yo creo que no es la primera vez que lo hace No, en Macumba también lo hacía bastante Yo creo que es más difícil hacerlo mal que piensa En plan, como lo hace él Ya, sí Y lo llenes todo de lado No, en Macumba también lo hacía bastante No, en Macumba también lo hacía bastante No, en Macumba también lo hacía bastante De lo poco que he pillado Que se mueve en metro Que quieren todos los anillos como el Ebron, ¿no? Sí Y la de... Claro, pero ring Puede ser que se refiera como a... Ring es anillo toda la vida Ya, pero igual es un doble sentido De como de ring De tal y quiere los dos rings No sé, I feel like Khalid No, no sé Que I got all the keys o algo así Sí, como las llaves de la ciudad, ¿no? El beat es increíble, ¿eh? La he metido muy guapo En plan las melodías Como me han encantado, la verdad Ha variado más que las del stick Y me he roido un falsetillo y tal Eso es histórico No sé si para ti se es bueno Solo he hecho chale en la llaga En mi logro y no hay relleno Y esta es una nueva chava No sé si para ti se es bueno No sé si para ti se es bueno Solo he hecho chale en la llaga En mi logro y no hay relleno Y esta es una nueva chava Este tema está... Mieeeel Está serio, ¿eh? Estaba tan paranoia con los gatos Y con todo de la miniatura, chaval Siempre mirad la portada Yo no me entero, tío Yo me quedo tan paranoia Es que en día tenía como unos colores así como amaderados, ¿sabes? En plan como... Que las han pintado con madera, ¿sabes? Claro, con carioca, ¿no? Con carioca Muy buen tema, la verdad Primera impresión Me ha gustado más que la de Macumba Y la de Macumba ahora mismo De mis temas favoritos Este tema está... Frankmente guau Es que la clave es como que el estribillo Lo repite varias veces Que es algo que no suele pasar mucho O sea, igual el estribillo te lo... Dice dos veces como mucho tres Y aquí te la canta varias veces Encima se repite Y el puente de ahí de... En inglés de... El puente no, se ha marcado un verso como... No sé, es el verso Es que no... Los tecnicismos no Pero que... Llegas cuatro años reaccionando, ¿eh? El manual del reaccionador Claro O sea, creo que no es tiki, tío Se le juzga mucho desde la nostalgia, ¿sabes? Este tema, si estuviera en quinta dimensión Sería un himno de una generación Y ahora como que... A ti te pasa A ti te pasa La vida que me pasa un poco, ¿sabes? Claro Porque juzgas desde la nostalgia No jugo de que... O sea, jugo de que este tema está guapo Pero no sé, tío No terminas de conectar Sí conectos, ¿sabes? Pero... A mí me flipa Si tuviera en un disco de eso Sería histórico Y ahora mismo va a ser un buen tema Pero creo que no va a marcar tanto Y me sabe mal, ¿sabes? Cuidado de tiempo, gordo Ya Creo que sacar un álbum completo Le va a venir bien en ese aspecto, ¿sabes? Como para... Sí, sí O volver a darle a la peña Diez canciones Que formen parte de su vida, ¿sabes? Claro, claro, claro No temas así sueltos, ¿sabes? Que gordo... La verdad es que también es que Sticky Ha sido un artista que... Que eso Pues que era... Muy importante para sus fanáticos, gordo En plan... Claro, tiene que volver a conectar En lo musical el tema está guapo Pero no es fácil, gordo Manténese así Que chavales Es que yo creo que será el artista más tatuado de España, ¿eh? Podríamos hacer un día un tier list El artista más tatuado Sí Se encerra, cuidado A ver Mucha tinta a sus espaldas Yo... Tú... Igual... Claro Vale, ¿qué te limpiarías, gordo, con esta? Cuidado, es que... Ah, va, hostia, se me había olvidado, ¿eh? Nada, esto es las cristales Ojalá que eso se caiga Nada, chavales Te mola La verdad Yo me imagino Volviéndome loco Nos vemos Chao Eso no lo puedo poner No Eso no lo puedo poner Nada Nada